Hola de nuevo, hoy os voy a hacer un tutorial, pero no de cosmética y nada de maquillaje Os voy a hablar del tema de las gomas que por fin ha llegado a España Y ya se lo podéis encontrar en un montón de jugueterías, bazares, librerías, en todos los lados Y me he inventado un diseño del mítico oso-conejo de Baby Sí, que parece un conejo, pero mentira, que es un malvado oso que va a comerte, se aprovecha de ti Pero he pensado y he creado, he inventado este monigote para los lápices Para hacer la parte de la base, yo voy a usar colores como el glitter azul Transparentillo de este, que encontré el otro día Y el azul oscuro, ¿cómo se llama este? Azul marino Entonces, cogemos un montoncito Cogéis unas cuantas, depende de las que uséis os saldrá más largo o más corto Si ya podéis hacerlo como queráis Este lleva aproximadamente 12, no lo hagáis muy corto porque si no, no agarrará Pero tampoco, bueno, podéis hacerlo muy largo según como os guste Si queréis forrarlo directamente entero también podríais hacerlo Entonces, para hacer esta parte es muy fácil, hay que hacer trenza de estas de cola de pez Pero de 4, entonces usarías en el extremo donde tiene los agujeros el roto, digamos Pues usamos los 4, de un lado u otro da igual Ponéis en los 4 y luego vais retorciendo de esta forma Para tener el comienzo de la trenza Vale, una vez que lo tengáis, lo bajáis para abajo De modo que quede hueco Así tampoco hay que bajarlo hasta abajo Pero que tengáis pues Y luego vais añadiendo Dos más Una así normal, sin retorcer Y otra Y vais O sea, de forma que os queden separadas para que podáis Buscarlo bien Yo es decir, si son colores distintos da un poco igual Porque se ve que son distintos Pero si vais a usar dos colores O sea, dos gamas igual de color Seguidas Que queden separaditas como en este Para que no os confundáis de cual tenéis que coger Entonces, el procedimiento es muy fácil Y siempre es el mismo Una vez que tengamos 3 coladas de abajo Con los bucles Lo que hay que hacer es Cogerla más de abajo Y pasarla para arriba Eso en los 4 lados Agarráis Y que pase por encima las otras dos Y lo mismo con la última La agarráis y pasáis Entonces cuando esté Lo bajáis Y añadís otra goma Ahora de 1 en 1 No hace falta ir añadiendo 2 en 2 Entonces, lo bajáis ¿Veis? Y ahora tenéis que Pasar La que está abajo del todo Que en este caso Es la glitter La de abajo Para arriba Siempre Que ya os estáis viendo algo Porque A ver Es que si lo hago viendo a través de la cámara No No calcula distancia Si lo hago Mirando yo No sé si veis Bueno Ya esto el rato es lo mismo Bajáis Y ponéis otra goma Y así Todo el rato Hasta que tengáis Pues Lo que os dije 12 Bueno Lo que os guste De largo Hasta que consideréis Y siempre lo mismo De abajo para arriba Bajo para arriba De abajo Para arriba Y por el último lado De abajo Para arriba Va quedando así Como una tela araña Y cuando sea más larguita Os va a salir por aquí abajo Uy, perdón Os va a salir por aquí Y Imagínense Imaginad que esto ya es el largo que queráis Tendríais más larguito por aquí Tendría por aquí Entonces Tendríais Las dos gomas Si quisierais ir Tendríais que añadir una tercera Pues Imaginaos Queremos añadir solo una más Pues Añadimos la última Por encima Y hacemos como siempre Cogemos la de abajo Y la pasamos para arriba La de abajo Lo pasamos para arriba La de abajo Lo pasamos para arriba Y por último De este lado La de abajo La pasamos para arriba Entonces Para rematarlo No pondríamos otra más Porque si no Seguiríamos infinitamente Y nunca se acabaría Entonces Sin añadir otra Pasamos la de abajo Hacia arriba Que en este caso Es la verde Pasamos hacia arriba 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 Y arriba De este modo Solo nos queda Una En las patillas Entonces Lo que vamos a hacer Es pasar Los cuatro puntos A uno solo Vamos a pasar Por ejemplo El de la esquina Cogemos este Y Lo metemos En esta patilla Cogemos este Y lo ponemos En esta patilla Y Cogemos el último Y lo metemos Con cuidado Que no se nos desmonte En esta patilla Entonces A ver Vosotros tenéis que tener más largo Porque esto es muy poquito Entonces lo que hacéis Lo giráis para aquí Y aquí quedaría Lo ponemos aquí Que no nos molesta Bien Para hacer la garita Del muñequito Vamos a usar Yo en mi caso Comas negras Bueno Las que usáis Blancas negras No sé si había también Unos conejos rosa Pero tenéis que Lo que queráis Da igual Entonces Aquí dejáis el pitorrillo De ahí no me veis Que no se pierde Empezamos por arriba Y que tengas Los huecos Para abajo Colocamos una goma En el medio De arriba Que será Donde cerreremos Luego haremos un nudito De estos correrizos O lazos No sé como se llama Y lo esconderemos Y luego A partir de ahora Es todo dobles Para que sea más Consistente Entonces Cogemos dos Dos Desde este Hacia la Izquierda Otros dos Hacia la derecha Dos Hacia abajo En los Tres raíles Es que de verdad Me estoy liando Con los nombres Porque no sé Como llamarlo Porque yo siempre Estoy viendo Esto en inglés Dos Hacia abajo Por el lado De la derecha Otros Dos Y dos Y dos Una vez que tengáis Aquí uno Recordar Y luego dos Dos veces Por los tres lados Cogemos Otros dos Y van a ir Hacia el del medio Y otros dos más Por la derecha Vale Ahora vamos a añadir Los ojos Hay dos Hay dos opciones Podéis usar Bueno es que hoy es festivo Y no No podría comprar Alguna bolita Cuenta de estas Que podáis Meter dentro Algo Evidentemente Que la redonda La estrella Porque ya sería Demasiado Hiper infernal El oso conejo Y podríais Meter una De forma Bueno dos En la goma Y colocarlo O el plan B Es usar Gomas Para hacer los ojos Y voy a hacer Como en este Use las Que son Gitter Porque ahora tenía De jelly Normal Para hacer los ojos Entonces voy a hacer lo mismo Pero con azules O si no Podéis usar Opacas Como en este caso Lo que haráis Entonces Es muy fácil Bueno fácil Cogeis el Ganchillo Y dais Cuatro vueltas O sea Que tenga Cuatro Si cuatro vueltas O sea Si no contáis La primera Tres Y Otra vez Lo mismo Y los dejáis Metidos En el En el ganchillo Entonces Cogeis Una De la Del color Del Oso conejo Que estáis Haciendo Y Lo vais Pasando Con cuidado Hacia arriba Yo el truco Que uso Es estirarlo Con el dedo Índice Y con los otros Dedos Y resbalando Hacia arriba Y pasáis Los dos Vale Entonces Una vez Que lo tengáis Así Lo ponéis En las del medio Vale Y lógicamente Es una Hacia cada lado Cogéis Una Y la pasáis Para acá Y así Os tendría que quedar Pero Vamos a añadir Una naricilla A ver Que eso es un poco Complicado A ver si consigo Hacerlo Entonces Para hacer la naricilla Es Cogéis Una Perdón Y Tiene que haber Tres vueltas Una menos Que los ojos Tal Casi Así Sacáis Los ojos Agarráis Esta Esta goma Que está aquí Y con cuidado De no desarmar Todo Metéis Las tres Y lo volvéis A colocar Donde estaba Y una vez Colocado Donde estaba Este Haciendo El triangulillo Entonces Tiene que quedar La nariz Hacia abajo O sea En medio Y los ojos Hacia los lados Y ahora vamos a hacer Ya solo falta Hacer las orejas Las orejas Las vamos a hacer Por aquí Por la zona que sobra Y luego las montamos Entonces Cogéis dos Vamos a poner Digamos Tres grupos de dos En fila Y luego vais a hacer Un final Que escogiendo una Le vais a dar Cuatro vueltas Entonces Los Los Hay que Es que no sé Cómo se dice Esto En serio En castellano Bueno No sé Por dentro De este Cogéis Y lo pasáis Y lo pasáis Para arriba Y por dentro De todos Hacéis esto Lo agarráis Y esto va a ser Una orejita Lo dejáis aquí Que no se os pierda Y vamos a hacer La otra oreja También doble Siempre Para que quede gordito Dos Tres Y en el último Cogemos Una sola Y es cuando Le damos Cuatro vueltas Una sola Y no os confundáis Una Dos Tres Cuatro Y como antes Lo hice un poco rápido Lo explico bien A ver Vamos a ver Tenemos los cuatro Arriba Pero el doble Abajo Entonces Cogéis el ganchillo Pero con la O sea con la vertida Para arriba Lo metéis por aquí Dentro Y engancháis Los dos Estos Y con cuidado Lo añadís Al siguiente Y ahora Es Lo Es Ya es más fácil Porque es Meter dentro Agarrar este Y para arriba Dentro Agarrar este Y hacia arriba Y Como la anterior Oreja Lo vamos a meter Ahí que más sale En el ganchillo Vale Estas orejas Hay que Traspasarlas A la cara Del oso Conejo Entonces Evidentemente Una va a ir aquí Y otra Va a ir aquí Podéis coger así Con el dedo Y ayudándoos Del Ganchillo Lo metéis aquí Por encima Ahí Que lo estoy haciendo Mirando por la cámara Y no me voy Y procurar Que quede así Hacia abajo Porque así Luego cuando lo montéis Ya quedan las orejitas Hacia abajo Y lo mismo Con la otra oreja Pero claro Lo bajáis Si tenéis Esta forma En vuestra cabeza Entonces va bien Entonces ahora Lo que hay que hacer Es traspasar La base Es que siempre se me cae Este trozo Yo no sé Por qué está Tan flojo Antes nunca se me caía Entonces Este trozo Tenemos que traspasar A lo que sería La cabecita Es como si fuera el cuello Entonces Con el gancho Lo pasamos al gancho Simple Ya está Y lo mismo Que con las orejitas Estiramos Metemos el dedo Y cojamos las cuatro Recordad que aquí son cuatro Está un poco más duro Y más si son jelly Que no sé por qué Siempre son más duras Y lo metéis en el del medio Así Entonces Ahora sí que sí Este tiene que ser El aspecto Super final Que tengáis ¿Vale? Entonces Como hemos empezado De arriba a abajo A colocar las comas La ciencia de esto Es Si empiezas De arriba a abajo O sea Al revés Luego cuando lo Lo enganchas Digamos Tiene que ser De De abajo a arriba Y si Has puesto primero Una izquierda Y luego la derecha Luego cuando lo Enlaces Tiene que ser Primero la derecha Y luego la izquierda Y ya está Y siguiendo sus principios Vais a hacer todo Perfecto Ahora A ver si consigo Que lo veáis Porque claro Si no lo veo yo en directo Si quieres a través de la cámara No me entero Esto se me va a caer O sea que ya Lo voy a quitar No sé por qué Siempre se me queda flojo ya Tengo que meterle un Blue Taco O algo Para que pare Entonces A ver Darle un poquito Para abajo Para que luego Sea más fácil A ver Tenemos que coger Esta goma La de la derecha Y pasarlo El pivote Pero tiene que ser Dentro O sea Por dentro De De la base A ver Lo voy a poner un poco Con la dedo A ver si lo veis Metemos Por dentro De Las Cuatro Estas Cuatro Cogemos La de La derecha Y Al pivote De la derecha ¿Vale? Espero que se haya visto Porque no he podido ver A través de la cámara Si tenemos El de la derecha Ya colocado Lo hay que pasar El de la izquierda Por supuesto Dentro De los cuatro estes Agarramos Las otras dos Y Para este lado O sea Vosotros ya En vuestra casa Lo podéis ladear Lo que sea Para que lo veáis mejor O sea Intentéis hacer una forma Que lo veáis Vale Y entonces Ahora es todo Hacer estos Para arriba Estos para arriba Y estos para arriba Voy a empezar Por el difícil Y luego los fáciles El difícil Es donde está La nariz Hay que hacer Lo siguiente Meternos En medio De los tres ¿Vale? Tenemos aquí Agarrar Lo que queda En el pivote Del medio Del cuello Digamos Los dos Pasarlos Pasarlos A través De la nariz Y de los cuatro De la base Y colocarlo aquí No sé si me he explicado O sea Tienen que quedar De forma que Están Todos unidos A la base Se veis que no queda Nada negro En medio Entonces La jugada Por si no Os ha visto bien Es Meter el El ganchillo Dentro De los tres Venirse aquí Al pivote Del medio Por dentro Como siempre Agarrar Los dos Que quedan Que son los De arriba Y meterlos Dentro De la nariz Y para arriba Luego cuando edite Espero que se vea Si no Haré otro vídeo A ver No sé Entonces Ahora lo que queda Es muy fácil Es simplemente Subir todos Para arriba Entonces empezamos De igual Un lado Al otro En este caso De igual No hace falta Que sea Si empieza Por la izquierda Luego a la derecha De igual Para arriba Y Dentro Del ojo O sea Tiene que ser Por dentro De la goma Del ojo Y todo O sea Por dentro De todas Para que las agarre Todas Bien Subimos La que queda Digamos Por el medio De la cabeza Para arriba Y luego Los de la derecha Metemos Si Mira Esto Es un truco Así Bainoa Si meter por aquí Que sería lo lógico Si es difícil En estos casos Que está Así el pico Digamos el triángulo Metéis por aquí Y ¿Ves? Podéis separar Más fácilmente Y agarrar Los dos Que Que corresponden Y aquí Ya Ya los que quedan O sea Es Dentro de La de arriba De todo Recordad Que va a ser La del ojo Porque se me está Girando esto Dentro Del ojo A ver Repito Que no Como se me ha girado Arriba de todo Va a ser La del ojo La que es sencilla La apartáis Agarráis Las dos De arriba Y Lo colocáis ¿Vale? Ya lo único Que queda Es rematar La pieza Poniendo Primero Como pusimos Primero a la izquierda Y luego a la derecha Pues al Enlazarlo Primero a la derecha Hacia el medio Y la izquierda Hacia el medio Pero tiene que ser Dentro O sea Por dentro De todo Metéis así A saco Es muy fácil Metéis a saco ¿Vale? Giréis así Para un lado Entonces Tenéis que enganchar Estas dos Agarráis las dos Aquí Por este lado De aquí No por dentro El pitorro Os ayudáis Un poco con el dedo Y ya veis O sea Si cogeis Estas dos Si separáis Todo Veis que ya os queda Solo esas dos Es que ya os voy a explicar Pero en serio No sé que pasa Estoy explicando de mal Y Al del medio Ya solo queda Esta Dentro de todo Veis Si lo sepáis Para la derecha Agarráis las dos Ahora Lo he hecho mal Dentro de todo Cogeis estas dos Comprobar que hay Agarrado todo Porque es que Si no se os va a desmontar Tiene que estar Todo Enganchado Vale Ahora todo depende De que ha quedado En la del medio De arriba Esta es la parte Crucial Bueno De las varias que hubo Tenéis que coger Todo Y evidentemente Enganchar La de arriba Dentro de todo esto Cogeis la de más abajo Que va a ser la gomita Y lo colocáis Vale Ahora es el momento De rematar No saquéis nada Aquí que la liamos Para rematar Es hacer un Lazo corredero No sé como se llama esto Agarráis la de abajo Y la pasáis por encima ¿Vale? Así Soltáis Hay que tirar de esta Para que quede apretadillo Y rezar para que no se rompa Vale Esta no Cuando lo tengáis apretadillo Ahora es el momento Si lo tenéis tal que así Es el momento De sacarlo Entonces Con cuidadito Lo sacáis Vale Ya se ha quedado así Un poco Digamos Amorfete Lo que hay que hacer es Meter el dedo Y sacar para afuera Las orejitas A ver Si os queda así Un poco raro Agarráis las cuatro ¿Ves? Me ha quedado mejor Y así sería Vale ¿Qué nos queda? Esconder esto Lo vamos a esconder por detrás Entonces Poco a poco vais Metiendo por dentro Engancháis Y lo vais escondiendo así Entonces Buscáis otros dos Engancháis Y lo vais metiendo por dentro Y tirando Para que no se vea ¿Veis? Ya está Ya está escondido Vale Tenemos escondido Digamos el nudo Entonces lo que queda Es ponerle los lacitos Y cogéis dos gomas Y cogéis Si hacéis el negro Yo opto por hacer azul marino Porque si comprobáis Los lazos son más oscuritos Pero en cambio Los ojitos son claritos Por eso os decía De coger un Color claro A ver Si son los glitter Queda así como un poco El brillito Como Como el original ¿Veis? Si no A ver Ese también queda bollón O sea Cada uno como os guste Estas gomas son horribles Estas que brillan Las odio Pero no me di cuenta Es que compré por internet Y mira También este Se me acabaron las blancas Buenas Y solo quedaban Estas que brillan O sea A mi personalmente No me gustan Pero si os gusta Lo tenéis Entonces Para hacer los lacitos Ahí cojo el gancho Yo cojo siempre Los dos de la base Pero de la parte de abajo Así Y pasamos Una goma A través de él ¿Vale? Entonces ahora Por ejemplo Podéis usar Los Ganchillos que vienen Porque O sea Uno ya lo metéis Para que no se suelte Y entonces Hay que hacer Un nudo Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Entonces Haces el nudo Lo estiras Hacia la Parte de la cabeza Que no quede así Tan en medio Bueno Ha quedado así Un poco Y hacéis lo mismo Con el otro lado Pasamos la goma Sin que salga volando Perdón Cogemos unos ganchos Estos de los cutres Para que no salga Por ahí Y Este ya me ha salido mejor Lo pegáis a la cabecita Y bueno Y ya está Ahora Para montarlo En el En el bolígrafo O en lápiz Cuesta un poco Ya habéis hecho ¿Ves? Este me había salido Un poco No Pues mira Al final se hizo igual De largos Más o menos Entonces Tenéis que buscar Donde empieza Que podéis buscarlo O sea Con un gancho O sea Un ganchillo Es Tiene que quedar así Este es el medio Digamos ¿No? Pues por aquí Debe ir el lápiz Entonces podemos Ir estirando Y Meter el El bolí Y una vez que tengáis Digamos Metido El comienzo Lo podéis quitar Y vais empujando Que no me ha dado Esparcéis un poco La tal Y bueno Y ya está Bueno Lo colocáis un poco mejor Y ya tenéis El muñequito Para el boli El lápiz O lo que Lo parecéis Si tenéis Por detrás Queda así Que como veis No se notan mucho Los ojillos Y tal Y eso Lo podéis hacer En blanco En rosa En el color Que os guste No se notan mucho Y ya tenéis El muñequito Y ya tenéis